Aplausos Vamos a empezar Ok, empezamos ¿Por qué es más tranquilos? Aquí enfrente en el baquito Más aplausos, más aplausos Eso es porque todo el mundo está aquí Así, pero muy grande ¡Uy! ¡Yo soy Erika! ¿Estás muy chica? ¡Yo soy Kaliwa! ¿Cómo te sirve eso? ¿Cómo te sirven? ¿Sonrisa? ¿Saludando a... ¡Eso! ¡¿Qué? Hasta allá, ¿Ven? ¡Ven acá! No les vas a dar cuenta ¡Hola! ¡Soy Oscar! Acá de agarro con las texturas ¡Eso! ¿Soy muy chico? ¡Ven a saludarte! ¡Hala, la peluna! ¡Es tuya muy peligros! ¡Te tengo 17! ¿Es mucho elegir? ¿Sí o no? Hola, Señorina ¿Tienes que hacer? ¿De ausencia? ¿De ausencia? ¿De ausencia? ¿De ausencia? ¿De ausencia? ¿Puedes saludarme a la casa? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¿A mí? ¿Vale? ¡Ahhh! ¿Ahora vas a hacer una? ¿Pasen bien? ¡Haaaa! ¡Fuera! 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 No, no, no. 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 No, no, no.